Yo, ¿cuándo Craymoa? Cien complejos y sin sentido Me arribó a tantos latidos Y tu voz Y ya no... Ok, ok Es un temazo o no es un temazo Es un temazo No se pueden disfrazar del Craymoa para la fiesta Nuestra más honesta reacción Y el disfraz, y el disfraz Me he chiveao, me he chiveao gente un poco No voy a mentir Yo cada que mi ex amiga me menciona a su ex ¿Por qué no se robó Woody? ¿Por qué no se robó Woody? ¿Sabes quién me regaló este Woody? ¿Quién? Mi ex Con razón huele a... Dejalo loco No me acuerdo que dijo la verdad Os quitaría la censura pero no me acuerdo que dijo A saber Seré competencia de Cray Con ese sombrero mano, ninguno te hace competencia No es cierto chavalines Ese güey está bien carita No, sí es cierto Tú sí que estás carita Y con ese sombrero así de rancho Eh, seguro tienes revólveres también y caballos Pero ayer ya ha de estar vuelta loca Y además yo soy un teto O sea, mírenlo O sea, nadie ¿Un qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ayer me llamó niño Y así O sea, dos, 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 dos Nada de comparación Adjunto y evidencia Ah, la Jerry lo vio Nerd ¿No se ve nerd? ¿No se le ve nerd? ¿Se le ve cool? ¿Yo lo he visto cool? No Dulce Otraga Y hay más Estamos bailando el El no te me acerques No sé qué Y me está regañando Para que le eche más ganas Y yo estoy llorando Porque ya le he echado ganas Le he echado ganas Ay, se me ha metido en la boca La telaraña Le he echado ganas Esta la acabamos de ver El photoshop En serio Es una locura Es el hijo de una actriz mexicana Oh, no sabía Ok Ok, ok A ver No, no quieres saber Cómo baila el craicito No, no quieres Lau, bórrame eso, porfa Si no mucho pedir Yo te amo I love you Te Amo Ok Pero ahí echándole Todas las ganas Del mundo al tren Literal Para la próxima Si alguien se burla de mí O O O consideran Que no le he hecho ganas Por favor Mandadle este TikTok No sé quién lo ha hecho Pero gracias Este lo hemos visto Qué locura Esto yo Me parece lo más surreal ¿Y la profe? ¿La profe no dice nada? No entiendo ¿La profe no está diciendo Absolutamente nada? O sea ¿Le da igual o qué? Qué locura ¿Cómo me imagino La colaboración de Craimoire? Así es como quedó Mi outfit De Chinababa ¿No? Pero me gusta mucho De hecho me puse La profe es Craimoire Eso explica todo Es que elético La gente que editáis Estos vídeos En serio Si dedicarais El mismo empeño A editar otras cosas En plan Seríais millonarios Yo creo ¿Eh? Era ahí llegando A ver Nadie podrá ser Tan mantenido Como lo fue Y tú No vas a venir A quitarle su lugar Ven aquí Tonta Ven aquí Ya paso Ya paso Listo Ya Venga Bueno Bro ya no te maquilles Tanto No sé qué Y yo sé qué ¿EQMI? Siempre soy muy simpático Con vosotros ¿No? Me estoy poniendo rojo Gente Me estoy atacando ¿Qué es eso? ¿Veis? Estos son los tiktoks Que me manda mi madre Ok Es imposible para mí No amar a los hombres Sobre todo los hombres Tatuajitos Así Como flaquitos Sé por dónde va ¿Yeri te parece guapa? Obvio gente Obvio Los tres iban guapísimos Que también la gente quería O sea es como Me estaba spameando Ya había dicho como Ocho veces En plan que Me había parecido guapa En persona Y la gente seguía Y seguía Y seguía Dios mío Venían de una gala Pero yo sé que vosotros Lo que queréis Es que yo diga Que está guapa Así que os voy a dar Lo que queréis Está guapa Ya Para que quede Para que Para que ya ¿Eh? No se vale el empate Esto es hasta darle A que mate Bueno 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 amigo Ah flores de estas ¿Cómo se llama? Sushi Sushi pilco A día de hoy Aún no sé Sushi Sushi Susana ¿Cómo es? Zempa Sushi Es como zampar De comer Zampar Sushi Zempa Sushi Ya está Ya lo voy a recordar Para siempre Dice que yo estoy En lo correcto Que mi estroja No requiere de tu resto Yo vengo puesta Para estarnos el resto Aunque sea tóxico Como el abeto Ninguno es tan guapo Como yo Nunca te vas a conseguir Uno tan guapo Este clip Lo habré visto 80 mil Yo en mis momentos Más esquizofrénicos ¿No? ¿O qué? A mí no sé Por qué me dicen Que sonrío Hacia abajo Sonrío En negativo Yo Aquí sí parece Un poco No sé Gente Es como Que sonrío Pero no Me siento Muy egocéntrico Viendo edits De mí mismo No estoy acostumbrado Hasta ahora Reaccionábamos A edits míos Pero donde yo Me ridiculizaba Me humillaba O la cagaba De alguna forma Pero es la primera vez Que estoy viendo edits Que han hecho Para verme bien No estoy acostumbrado Wey literalmente Me sentí como El burro de Shrek Cuando conoció a Shrek O sea Porque estoy solito No hay nadie aquí A mi lado No habrá problemas Hoy De mí ya sea Ahora en ti Entendí Tan burlado Ahora entendí Lo de hecho Ya deja De cantar Ahora Entendí Entiendo ¿Por qué no tienes Amigos? Wow Solo un amigo Dice la verdad Tan cruda Escucha Pequeño burro Mírame bien Ya viste Que soy Soy yo Soy yo Soy yo literal Un ogro No Soy un ogro Piensa Si te portas mal El ogro te va a comer Eso no te molesta No Nones ¿De veras? De veritas De veritas Hasta me caes bien ¿Cómo te llamas? Shrek ¿Shrek? Qué ganas inexplicables De volver a ver Shrek 1, 2 y 3 ¿Sabes que me gusta De ti Shrek? Que eres de los cuates A los que les vale un comino Lo que los demás piensen De ti Eso es chido Mis respetos Eres buena bestia La música What the fuck Me hubieran puesto A mí también llorando Hay un montón de clips míos Llorando A ver quién ha llorado más Está bonito Me gusta A partir de esta mitad Me gusta Me gusta el edit Está bonito Está bonito El extensible Parece que fue Hace una eternidad Y fue hace un mes Ay mis bebés Oh shit El crack camionero Hay que hacerlo Qué bonito Eh Qué hueva Desayunar Choco Crispis Yo sí desayuno Choco Crispis ¿Quién no desayuna Choco Crispis? Normaliza Desayunar cereal Es que El cereal Está para desayunarse De hecho Comer cereal En la noche Es malísimo Porque Trae mucho azúcar Y un montón de cosas De hecho Está para desayunar ¿No? El cereal Yo desayuno Y cena Choco Crispis Cenare está mal Pero Choco Crispis Hubiera estado increíble Porque me quedé Como con gusto De algo dulce ¡Factores! Choco Crispis Hubieran sido Básiles Esa noche Para rematar ¡Factores! Además los Choco Crispis Cuando los dejas Un poquito en la leche Que se absorba ¿Sabes? Así que chocolate Así en la leche Que se inflen Un poquito ¿Sabes? Los Choco Crispis La Jose ama Crymois ¿Qué piensas sobre Crymois? ¡Ay, los amo! ¿Qué piensas sobre Crymois? ¡Ay, los amo! Gracias, Emily Amo Crymois Amo el chipeo de Jerry Con Cry Amo Me encanta La nueva faceta de Jerry O sea, estoy obsesionado Literal Con Jerry Nueva Gracias, Emily O sea, estoy obsesionado Con la nueva Jerry Literal O sea, los Get Ready With Me La música que está sacando O sea O sea, todo lo que está haciendo Literal O sea, ahorita Jerry Me parece brutal No sé si ustedes la conocen Pero ahorita ella tiene un chipeo Con un streamer Que amo Que es bellísimo De paso, es espectacular Ese niño Nunca lo he visto Moonshine Gracias Qué lindo Se pasó Y la paola cacho Me encantó Stop it Stop it Me mandaron una ballena Ay, me to... ¿Qué le han dado? ¿Un globo? Me andando, gracias Un león Me chiveo, gente Me chiveo Sigo Prosigo Prosigo Sigue, prosigo Este Pero sí Me encanta el toro Que está haciendo Jerry Con Cry Está espectacular Yo no sé si ustedes lo están viendo Y eso Que no hemos hecho nada Es que no hemos hecho nada Lo más gracioso de todo Es que no hemos hecho nada Aún Literalmente No hemos hecho nada aún Hemos interactuado Nos hemos visto una vez Y no hemos... Ni siquiera nos hemos sacado una foto No, pero Jerry Ahorita tiene un chipeo con un... Hasta el 26 No hay nada Con gracias, pa'o Con un... Aún Me cae bien Eso es de hace un montón de tiempo No tenía ni los tatuajes en el cuello Siquiera Pero eso no significa que ella sea lo peor Ella también se merece lo mejor Y yo soy lo mejor para ella Al igual que ella no es mejor para mí Ok, hay que ponerlo en las dos perspectivas Es que... Ah, pero también Jerry se merece lo mejor para ella Y yo soy lo mejor para ella Al igual que ella es lo mejor para mí ¡Lo han editado! ¿Qué? Acabo de captar No captaba No me daba cuenta Digo, han cortado el no Es que las cosas bien explicadas Este es el de atrás Número uno Manas ¿Vale? No me gustó No me gustó Porque me queda bien guango No se me den una chichona ¿Qué? Está un poco amenado No se me quede en mi cara Ajusta ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y el alcalde Y yo hasta para allá Que tengo un chipeo guardado Ay, pues sí, manas ¿Qué? ¿Había más buena pareja? Que no creo Porque, bueno Creo que tiene esa edad Como para ser mi mamá Quedó muy bueno ese vídeo No sé si se ha subido hoy Pero quedó muy bueno ese vídeo No me digas que no Por negativo A ver No, por negativo Contexto del encuentro La Yerimoa llegando Seis siglos después Literal A ver, no fueron No fue mucho tiempo Fueron como 30 minutos 30 y pico 40 minutos igual Pidiendo agua Los de Uber llegando con agua El del Uber Rayadísimo Pensando ¿Quién me ha pedido dos aguas A las 12 de la noche? Y ya Tratando de ambientar Todo el pedo Má o menos Má o menos No traigo la pistola Porque esa La vas a sacar El chacón ¿Qué? Traca No, más chiquito Y me quedo ciego, loco Traca ¿Qué? Traca Que Ay, no, manas ¿Qué? ¿Qué? Traca ¿Qué? Soy como el niño de TikTok Que la imita ¿Qué? 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 ¿Con qué programas hacéis estas cosas? ¿Con qué programas hacéis estas cosas? Mirada fría como la nieve Y abro Twitter Y tengo toda tu autobiografía y expuesta ¿Has roto con ese micro? Naim Live en Instagram ¿Cuál preferís? Live en Instagram ¿Te vas a comer un chilaquil? Ahora está mejor en ver Live en Instagram No me jodas Es que te conozco más Te conozco más a ti Que a mis amigos ya A este punto de mi vida Es surrealista No, no entiendo Yerimua La Yerimua 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 La Yerimua La Yerimua La Yerimua No de Yerimua Yerimua No soy tu hater Todo lo contrario ¿No ves? Yerimua mi patrona Y la que soporte ¿Y esa alteración cibernética? ¿Y esa alteración? ¿Tienes fobia a algo? A los pobres Que asco me da cuando ganan los humildes O sea, si el Mariana fuese malvado Sería un malvaviso Está una de mis ¿Cómo sabes? Está la música El problema es que No sé cómo hacer amigos En la universidad No puedo trabajar en cuestiones físicas Porque me atropellaron Tengo una rodilla mal ¿Por qué te ríes mierda ojete? Bueno, aquí va un pequeño resumen amigos Para los nuevos del canal Aquí tenéis un pequeño resumen De lo que soy Y lo que he sido hasta ahora Y lo que seguiré siendo Un par más, ¿eh? Un par más y cambiamos ¿Dónde está? Aquí está Ya lo vimos Ay Dios mío Me he visto más veces encuerado aquí En TikTok Que en mi propio espejo, loco Nos faltó la mantita realmente Aléjense 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 perros Aléjense Eso, eso Aléjense A la mierda Me veo muy alto, ¿no? Hostia, qué alto me veo, ¿no? Puto Puto árbol, ¿no? Puto Slenderman Mira Si saltaba Le daba con la Le metía un cabezazo al techo, ¿eh? Saltaba Le metía un cabezazo al techo Igual Dejar los skinny jeans Ha sido la mejor decisión de mi vida Y adivinad ¿Quién ha dejado los skinny jeans? Gracias a mí también Efectivamente El pipe punk Dejar los skinny jeans Yo creo que es madurar Yo creo que es madurar Darte cuenta De 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 muchas cosas, ¿no? Melissa dice Sí El outfit que yo hago Como para conocer a Craig Me lo puse O sea Lo eché Le dije a mi mejor amiga Que lo echara Yo me estaba viendo En la cámara frontal De mi móvil Literal así Estaba todo el puto viaje en Uber Estaba con la cámara frontal así Con todas las putas ojeras Que tenía, loco Estaba hecho mierda ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha movido esto? ¿Nos hemos ido para arriba? Madre Hostia Creo que la gente Ha empezado a mandar Un montón de tiktoks Y se está Se está muriendo el disco ¿Me lo han quitado? Se está Se está muriendo el disco Amigos, creo, ¿eh? Creo que se está muriendo el disco Gente Bueno Yo creo que lo podemos dejar Por aquí Por hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!